Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo Kobri en Infinix Zero Ultra. Para eso hay que apagar el dispositivo. Y luego vamos a mantener presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Y suelta el botón de encendido cuando el dispositivo vibre. Entonces vamos a hacerlo ahora, esperamos un poquito. Bueno, ahora mantenemos presionado solamente el botón para subir el volumen. Y bueno, ahora suelta el botón para subir el volumen cuando aparezca el logotipo de Infinix. Y ahora aparece este error. Para saltarlo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsar el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos como ves en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Bien, confirmamos nuestra elección con el botón de encendido. Y para salir del modo, bueno, Recovery hay que simplemente elegir la opción, la primera, Reboot System Now, reiniciar el sistema ahora. Entonces confirmamos con el botón de encendido. Y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de salir del modo Recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tenía un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.